Los emprendimientos de Hilo no van a parar y ahora más que nunca, pues este es el caso de Dina que tiene su propio negocio de maquillaje, accesorios, es Disha Store y todos los detalles de los productos que vende ahí en su tienda nos lo va a dar aquí después de las siguientes notas. Nos encontramos en la Pampa Inalámbrica en Nuevo Hilo, en la tienda Disha Store de nuestra amiga Dina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Un gusto, ¿cómo están todos ustedes? El día de hoy gustosa de poder responder todas sus preguntas y bienvenidos a la tienda. Muchas gracias, realmente es una tienda que tiene de todo. Yo quiero saber un poquito más de lo que tú realizas, ¿cómo es que tal vez nació este emprendimiento? Ya, este emprendimiento ha nacido a raíz de toda esta situación de la pandemia. Mucho antes nosotros ya vendíamos lo que es este maquillaje, todo el rubro de maquillaje. Pero en tiempos de la pandemia nosotros, bueno en mi caso yo me dedicaba a las animaciones y todo tuvo que parar. Entonces yo inicié con fuerza en lo que es este emprendimiento que son maquillajes, carteras, bolsos y abriendo una tienda física porque todo era virtual. Y bueno ahora, como ustedes pueden ver en la tienda, contamos con una infinidad de productos en maquillaje, pero la realidad de nuestros precios es lo que nos caracteriza. Por ejemplo, contamos con paletas, base, en realidad todo lo que es belleza para la mujer. Y también contamos con accesorios y morrales y carteras importadas. Excelente, entonces tú realizabas las ventas virtuales y luego te animaste a tener tu propia tienda. Así es, todo en sí era virtual, pero a raíz de la pandemia nos hemos tenido que reinventar y hemos... Primero hemos iniciado con la tienda física vendiendo toda clase de maquillaje y luego ya hemos implementado lo que son billeteras, carteras, morrales, accesorios para las damas. Porque en realidad quieren todo el complemento completo, no solamente maquillajes. Es por eso que nosotros hemos aperturado incluso un ambiente más para que las chicas se puedan ir contentas con los productos que encuentran aquí. Porque la variedad es lo que nos caracteriza, pero sobre todo el precio. El precio es súper económico, no vas a encontrar en ningún otro lugar, en todo el sur e inclusive en todo el Perú, porque nuestros precios son súper económicos. Excelente, me encanta que los precios sean así, además que tiene una gran variedad, como me comentas, veo de todo. Y quiero saber cuáles son esos productos que más te piden las señoritas, las señoras también que vienen aquí a tus instalaciones. Ya, en lo que es maquillaje nos piden lo que son sombras, forios, primer, base. En realidad todos los productos se complementan, porque si piden primer piden lo que es base, pestañas, contorno, todo en sí. Por ejemplo aquí tenemos una paleta grande que yo les voy a mostrar, que ustedes lo pueden encontrar a precios súper elevados, 75, 35, pero tú aquí en tienda lo vas a encontrar a 29 soles. Son precios súper económicos, caja de labiales que viene así en una buena presentación, en cajita cada producto. La caja completa lo encuentras a 65, tú lo vas a encontrar en la unidad a 20, 25, pero tú te vas a llevar aquí en Digestore toda la caja completa a 65. Y vendemos productos novedosos, o sea que no lo vas a encontrar en ningún otro lugar, que son tratamientos para blanquear la piel, como ser un ácido hialurónico. Estos tratamientos ayudan bastante a la mujer para que pueda eliminar las manchitas y pueda hidratarse la piel. Estos productos no lo encuentras en ningún lugar, lo encuentras aquí pero a un súper precio. Por ejemplo, esto lo puedes encontrar quizás en Lima, en tiendas grandes, pero aquí lo vas a encontrar al precio de, lo puedes encontrar a 55 aquí a 25 soles. Barantito nomás. Uy, excelente, súper económico, además seguramente de muy buena calidad. Yo quiero saber, ¿también realizan ventas a por mayor o solo por menor? Coméntame eso. Todas las ventas aquí son por mayor y por menor. En tienda vas a encontrar unos precios, pero para emprendedoras que vienen a hacer sus compras aquí, son todos los precios al por mayor. Súper económico, accesible y al alcance del bolsillo. Impresionante, los mejores precios. Coméntame, ¿qué otros accesorios, maquillaje tendrás para las señoritas que se animan tal vez a venir aquí de manera presencial a tu tienda? Ya, como pueden apreciar aquí, contamos con lo que son delineadores, rímel, pigmentos, glitter prensado, delineadores así en modelo sirenita. Contamos con infinidad de delineadores neones, delineadores escarchados. Estos de aquí que están saliendo bastante que son para las cejitas, para las cejas, productos aquí, infinidad de productos. Miren la paleta, la variedad de paletas en tamaños, en diferentes tamaños y cada paleta tiene su precio. Tú puedes llevar cualquier paleta a partir de una unidad a precio por mayor, súper económico y accesible. Por el otro lado, contamos con crema de manos, contamos con mascarilla de rostro para hacer su tratamiento, forio, contorno, glitter prensado, infinidad de bases. Lo mejor que nosotros trabajamos con todas las marcas, Flower Secret, Rever, Italia Deluxe, todas las marcas habidas y por haber. Ahora, también por el otro lado tenemos lo que son billeteras en muchos tamaños y en muchos precios. Tenemos billeteras morrales, billeteras canguros, tenemos de todo, infinidad. También contamos con chocolates, por ejemplo, para el Día del Padre, para el Día de la Madre. Nosotros nos dedicamos a traer esos días feriados productos netamente para las personas que solicitan. Por ejemplo, en el Día de la Madre traemos lo que son rosas, sal por mayor, traemos carteras. ¿Qué más traemos? Traemos canguros. Y también el Día del Padre, en fechas festivas, traemos todo lo que es referente al Día del Padre. Globos, trupanes, en realidad un sinfín de productos. Y para el Día de Navidad, para el Día de Halloween, nos estamos preparando para traer muchos productos al alcance del bolsillo. Para que ustedes se puedan llevar un buen producto y tengan también la variedad. Ustedes mismas puedan vender, puedan emprender con nuestros precios que son súper accesibles. Ahora, por el otro lado, también contamos con lo que son accesorios, aretes, collares, pulseras, en acero quirúrgico. Y también en fantasía fina, que es un poco más accesible al alcance del bolsillo. Y al fondo ustedes pueden pasar, normal, todos los clientes pueden pasar hasta el fondo. Para que puedan ver la variedad de carteras, morrales, todo lo que tenemos. Todos los productos son netamente importados y productos nacionales también, de buena calidad y al mejor precio. Y los maquillajes, todos nuestros maquillajes cuentan con registro sanitario, fecha de vencimiento, gloguería, el químico farmacéutico. O sea, son productos 100% garantizados. Que tú mismo puedes ver el producto, tocarlos, incluso ver en la caja la fecha sin ningún inconveniente. Son productos netamente confiables y productos muy buenos. Eso es lo que busca la gente, que sean más accesibles al precio económico, que sea de gran variedad. Y por supuesto que sean seguros, porque ahí tal vez se intoxican, sucede algo, pero aquí no. Y lo mejor es que tienen una gran variedad. Entonces, ¿tienen seguro ofertas para el Día del Padre, el Día de la Madre? ¿Ahí traen mejores precios o hay promociones? Sí, así es. Como te comentaba, nosotros en fechas festivas, nosotros traemos variedad de productos. Como por ejemplo, ahora que se viene el Día de Halloween, pensamos traer pigmentos que buscan bastante para las caritas pintadas. Paletas grandes para las caritas pintadas. Accesorios para las niñas. Pensamos traer infinidad de productos. Pero sobre todo para el Día de Navidad, que es una fecha muy importante, vamos a traer lo que son accesorios. Accesorios para el Día de Navidad, gorritos, ¿qué más traemos? Patilargas. Productos en realidad que tienen bastante rotación y que ustedes se pueden llevar a un súper precio. Ustedes no se imaginan los productos y los precios que manejamos. ¡Suscríbete al canal!